¡Hola amigos! ¿Qué tal todo? Hoy vamos con un nuevo video. Ok, primero que nada me gustaría mandarle un saludo a Shirley Fuentes y Omar Carvajal. Muchas gracias por dejar su idea para un nuevo top de anime. También me gustaría saludar a Alejandro España. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escribir su comentario. Habiendo dicho esto, el día de hoy vamos a cumplir su petición. Así que prepárense para ver un top 5 animes donde el protagonista reencarna en otro mundo con un poder rotísimo. Así que sin más que decir, ¡vamos con el video! En el puesto número 5 tenemos el anime llamado Mushoku Tensei. Un otaku de 34 años de edad es expulsado de su casa por su familia por ser un nini y ser considerado prácticamente un fracaso de la sociedad. Nuestro prota, después de una gran pérdida, descubre que llegó a un callejón sin salida. Es ahí cuando se lamenta de no haberse esforzado mucho más en su vida para salir adelante. Arrepintiéndose de los errores de los que siempre estuvo escapando, piensa que su vida hubiera sido mucho mejor de haber tomado mejores decisiones en el pasado. Justo cuando estaba a punto de rendirse, vio un camión que circulaba a gran velocidad hacia tres estudiantes de secundaria en su camino. Reuniendo toda la fuerza que tenía, nuestro prota trata de salvarlos, pero terminó siendo atropellado por el camión perdiendo la vida. Pero ahí no es donde su historia acaba, ya que al abrir los ojos descubre que había reencarnado en un mundo de espadas y magia llamado ahora Rudeus. Nacido en un mundo nuevo, con una nueva vida, Rudeus decide que aprovechará esta nueva oportunidad para vivir su vida al máximo. Eso sí, nuestro prota tendrá que enfrentarse a muchos retos a lo largo de su nueva aventura. En el puesto número 4 tenemos el anime llamado Lock Horizon. El juego de MMORPG Eldertale se ha convertido en un éxito mundial con una base de usuarios de millones de jugadores. Sin embargo, durante el lanzamiento de su nueva actualización, 30.000 jugadores japoneses que estaban iniciando sesión en ese preciso momento, quedan atrapados en ese nuevo mundo de fantasía. Lo que en su momento para los jugadores era algo divertido de jugar para pasar el rato, ahora se ha convertido en su realidad. Ahí conocemos a nuestro protagonista llamado Shiroe, quien para lograr sobrevivir a las dificultades y retos de este mundo, forma un gremio junto a su viejo amigo Natsugo y a la misteriosa jugadora con rol de asesina llamada Akatsuki. En el puesto número 3 tenemos el anime llamado Nights and Magic. Nights and Magic se sitúa en un mundo donde los caballeros medievales usan robots gigantescos llamados caballeros silhouette para luchar contra las bestias demoníacas, animales voraces y mágicos que lo devoran todo a la vista. El protagonista de esta historia es Tsubasa Kurata, un otaku amante del Mecha de Japón que muere en un accidente automovilístico. Tsubasa reencarna en este nuevo mundo paralelo como Ernesti Echevalier, un niño nacido en una familia noble. Los recuerdos de otaku anteriores de Tsubasa inspiran a Ernesti a crear sus propios caballeros silhouette para defender su reino. En el puesto número 2 tenemos el anime llamado Tensei Chitara Slime Dataken. La historia nos cuenta la vida de Satoru Mikami, quien es un adulto de 37 años que vive en Tokio. Nuestro prota está casi contento con su vida monótona, pero todo eso cambiará un día cuando tiene un encuentro casual con su colega. Repentinamente, un asaltante aparece de la nada y es apuñalado. Mientras sucumbe a sus heridas, una voz resuena en su mente y cuando recupera su conciencia Satoru descubre que se ha reencarnado como un slime en un mundo desconocido. Pero no por esto Satoru es un personaje débil como se podría considerar a simple vista. De hecho, esta forma le otorga habilidades que le permiten a nuestro prota devorar cualquier cosa e imitar su apariencia y habilidades. Con sus nuevos poderes, sabiduría y ahora con un nuevo nombre, Rimuro se gana la amistad y la lealtad de los monstruos que habitan en el gran bosque y forman una nación. A medida que su nueva nación crece, Rimuro y sus súbditos llaman la atención de potencias extranjeras, monarcas, héroes y hasta señores demoníacos que comienzan a buscarlos. Unos con intenciones buenas y otros que solo buscan su destrucción. En el puesto número 1, pero no menos importante, tenemos el anime llamado Mahogakue no Fotikiyosha. Hace 2000 años, en su vida anterior, a medida que la guerra entre humanos y demonios se desató, el rey demonio de la tiranía, Anos Voldigoat, finalmente se cansó de los combates constantes y decidió que la única manera de lograr la paz era construyendo muros entre las cuatro razas, con la esperanza de que olvidaran su rencor después de que pasaran bastantes años. Es así como Anos formó un plan y se sacrificó para proporcionar suficiente magia para la causa, diciendo que se reencarnaría después de 2000 años. Después de 2000 años, Anos, que finalmente logró construir un mundo libre de guerras, logra reencarnar en una familia cariñosa y trabajadora. Anos se inscribe en la Academia Demon King, la academia que reúne y educa a aquellos que se consideran o tienen el potencial para convertirse en rey demonio. Lo que le esperaba después de su reencarnación son sus descendientes que se acostumbraron a la paz y se debilitaron demasiado. Pero no solo eso, sino que la paz que tanto le costó, se encuentra en grave peligro por un hombre que se hace pasar por el rey demonio llamado Abos de Iljevia, quien intentará que los humanos y los demonios vuelvan a estar en guerra. Anos deberá descubrir la identidad de Abos de Iljevia para detenerlo, y en el transcurso de la historia, Anos demostrará su poder feroz y que él es el verdadero rey demonio de la tiranía. Y bueno amigos, con esto llegaríamos al final de este video, espero que les haya sido de su agrado y encontraran un nuevo anime para ver. Me gustaría agradecer a todos ustedes por formar parte de este canal, vaya que me sorprende cuán lejos hemos llegado, y eso para mí, como siempre, es de celebrar. Sin más que decir, por el momento me despido, así que un saludo, un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!